Los ingredientes para nuestros nachos con guacamole son 4 aguacates, una pizca de sal, el jugo de medio limón, media cebolla morada, 4 tomates cherries, 30 gramos de anacardos y 3 hojas de trigo. Lo primero que hemos hecho ha sido limpiar bien nuestro limón. Y ahora lo que vamos a hacer será exprimirlo. Voy a exprimir de momento tan solo medio limón. Ahora vamos a pasar a cortar nuestro aguacate. Ahora voy a pasar a poner todo el aguacate. Voy a poner el aguacate en nuestra fuente y luego ya pasaré a triturarlo. Pero antes voy a pasar con una cucharita, ¿veis? Voy a pasarlos aquí. Voy a pasar a poner uno más, porque creo que esto va a ser poquito, para los que somos. ¿Vale? Así que... Voy a pasar un poco de intercambio. Gracias. Gracias. ¿Mentiras? ¿Mentiras? Gracias. Gracias. Miral, cocinillas. Ahora vamos a poner nuestras cebollas y vamos a mezclar muy bien. Vamos a remover muy bien. Y vamos a poner también nuestros anacardos. Y mezclaremos muy bien. Nos queda aún nuestro toque personal con nuestras hojitas de trigo y nos queda también ponerle nuestros tomatitos cherry. Mirad, esto está ya muy bien mezcladito. Así que me voy a ir a pasar a preparar mis hojitas de trigo. Mirad, cocinillas, con las hojas de trigo lo que voy a hacer será coger un molde, en este caso yo voy a cogerlo de estrella. Podéis cogerlo de lo que tengáis en casa. Da exactamente igual. La cosa es que vamos a hacerle algo especial. Aunque pongamos los nachos para picar aparte, ¿vale? Pero nosotros vamos a hacer nuestra propia decoración. Y ahora esto lo vamos a meter al horno, para que se tueste un poco. Cocinillas, las he puesto en mi bandeja de horno y voy a pasar a dorarlas, ¿vale? Así que voy a ello. Mirad, cocinillas, ya tenemos nuestras estrellitas. Así que vamos a pasar a terminar con nuestra ensalada. Vamos a cortar los tomatitos y vamos a terminar de emplazar. Hemos enjuagado muy bien nuestros tomates y voy a cortarlo en cuatro pedazos. A ver, vamos a pasar por aquí. Mirad, aquí tenéis la ensalada. A ver, vamos a separar esto para que la veáis. Mirad, nuestra ensalada nos ha quedado riquísima. Vamos a poner unos pedacitos de nuestros tomatitos. Y ahora vamos a pasar a poner nuestras estrellitas. Mirad, esto es un toque muy personal. Aparte, podéis poner, como vamos a hacer nosotros, un cuenco con nuestros nachos, ¿vale? Pero mirad, mirad qué cosita. Mirad qué bien presentado nos ha quedado. Y está riquísimo. Una ensalada muy sana y muy original. Mirad, cocinillas. Mirad qué chulada nos ha quedado. Y aparte, esto en el horno está riquísimo. Bueno, voy a pasar a emplatar con nuestros nachos también. Mirad, cocinillas. Mirad qué plato nos ha quedado. Súper sano y muy original. Con nuestro toque personal. Y yo con esto me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta sencilla receta. Súper sana. Y que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. Chao, chao. Besis.